Bueno, y ahora antes de empezar nuestros y fuera con nuestros invitados, un poquito de música. Hay una mujer, bueno, que está de leopardo, dos mujeres que la acompañan y un dibujo animado, una noche con la magia. Betty Boo, bienvenida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, muchas gracias a Betty Boo para regalarnos tanta alegría.